¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edren de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Lomas del Medio, esto es sobre la avenida Poetas, al cruce con San Salvador, en donde se ha registrado fuerte accidente entre esta camioneta, esta camioneta Ford Escape, que está siendo rescatada en estos momentos, y que quedó a punto de caer hacia lo que es el arroyo, este arroyo seco que se encuentra en el lugar, la camioneta se encontraba debidamente estacionada, cuando fue impactada por otra, otro vehículo más, conducía a una persona aparentemente, pues, enfermo, una persona que se quedó inconsciente manejando, y terminó estampándose contra esta camioneta Ford Escape, en color blanco, con placas del estado de Jalisco, la cual estuvo a punto de caer, de caer hacia lo que viene siendo la zona del arroyo, al sitio han llegado las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, así como personal de seguridad pública municipal, para tomar conocimiento de los hechos, atendieron a la persona, atendieron a la persona que, pues bueno, conducía el vehículo, que provocó el aparatoso choque, y que generó, pues, como le repito, que aventara la camioneta, la camioneta Ford Escape, es esta camioneta Ford, también de modelo atrasado, es una camioneta en color beige, con placas de Baja California, la cual, como le repito, era conducida por una persona del sexo masculino, que aparentemente se encontraba enferma, se queda inconsciente, al ir manejando aquí sobre la avenida Los Poetas, y se genera el aparatoso accidente, a consecuencia de ello, pues bueno, la avenida Los Poetas se encuentra cerrada, por las maniobras que está realizando en estos momentos el personal de protección civil y bomberos, junto con el personal de una empresa, una empresa de grúas, la persona lesionada, la persona de la camioneta, pues bueno, ahí ya no fue necesario su traslado a un hospital, únicamente la valoración de los paramédicos de protección civil y bomberos que llegaron hacia este lugar rápidamente, a bordo de unidades de emergencia, por el momento el personal del área de grúas, está realizando el rescate de este vehículo, que resultó con daños considerables, tal como lo tiene usted aquí a la vista. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los voy a dejar con esta imagen, o sin antes comentarles, está cerrada la avenida Los Poetas, si usted se dirige hacia la calle Ecuador, pues bueno, está cerrada, está bloqueada totalmente la calle, la avenida Los Poetas, con dirección hacia la avenida Ecuador, para que tome alguna vía alterna. Están realizando las maniobras correspondientes para el rescate de este vehículo que quedó en estas condiciones. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.